Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que tengan un feliz miércoles. Y bueno, aquí está mi segunda compra que hice hoy en la farmacia de Rye Day. Y como pueden ver, estoy comprando dulces porque pronto, pronto, pronto va a ser el cumpleaños de mi pequeño hijo. Y bueno, ustedes saben que a los niños les damos dulces en los cumpleaños. Bueno, les quiero mostrar esta compra que hice, esta pequeñita compra. Y se la voy a explicar, así si ustedes tienen los cupones, pues puedan ahorrar. No sé si vieron mi video sobre los sneakers que van a estar en especial el domingo que viene. Pero yo encontré las barras grandes hoy en especial a 2x2. So ahorré bastante, decidí comprarla. Cada una estaba a un dólar y usé esos cupones de 50 centavos en cada dos. Los sneakers regulares es $1.99. Estas barras grandes están a un dólar. Compré dos de ellas que hizo igual a dos dólares. Y usé un cupón de 50 centavos en dos. Que me dejó cada una de estas barras por 75 centavos. So de $1.99 a 75 centavos, una gran compra. También quiero hablarles de los productos de Johnson & Johnson que esta semana están en especial a 2x8. Precio regular de ellos es $6.49. Están a 2x8. Usé dos cupones de un dólar en cada uno. Lo que lo dejó por solamente $6. $6. $3 pesos cada uno. También quiero hablarles de los productos de Folgers. Estos son los cafés. El precio regular de ellos es $5.99. Están a 2x8. Usé un cupón manufacturado. Bueno, básicamente me dieron un dólar de bonus cash. Salieron por $7. $2. $3.50 cada uno. Estos son estos barras de Folgers. Y por último, quiero hablarles de los Wet n Wild. Estos son a precios regular esta semana, $0.99 cada uno. Con mi 20% salen por $0.79. Y usé un cupón manufacturado de $0.50 que lo dejó por $0.29. Por todo esto que ven acá, solamente pagué $14. Claro, esto está incluyendo $10 de bonus cash que yo tenía. So, aquí podemos ver los Wet n Wild, $0.79 menos mi cupón de $0.50. Quedan a $0.29. Aquí vemos los de Johnson & Johnson que están a $4 cada uno. Y aquí vemos los sneakers y ven mi cupón de $0.50 en cada dos. También aquí vemos los sneakers, aquí vemos los Folgers, vemos mi cupón de $2.00 y mi bonus cash. Por todo esto pagué $14.76. Espero que les guste esta compra y que se vayan preparando para el domingo que viene. Que va a haber una súper, súper, súper venta. Que pasen muy bien día y que Dios lo bendiga.